Sin palabras Gadán Como me los cruce Estoy esperando pa' cantarles esta mierda en la cara modo foh-cas Estoy esperando pa' cantarles esta mierda en la cara modo foh-cas Estoy esperando pa' cantarles esta mierda en la cara modo foh-cas Se les tiene que quitar la maña de querer estar dándose las importantes en publicaciones De gente que no conocen queriendo ser el punto y aparte No se puede andar votándole la buena a todo el mundo siendo de coraza falsa Hagan el curso se quieren exaltar la escuela con unos pedazos de ratas Ganando de locas van es a sentir que su ánimo está muerto y que no volverá No hay nada que puedan hacer soy yo mismo locas Quien los puede salvar y me van a copiar y no van a llenar conmigo la nómina Mamá la están haciendo cosas de rara mientras le estoy dando costura en la sala Visualizo caras, me marcho con pintos que quieren el mal Que el diablo siempre los invita a soplar, estoy diciendo esto bajo una clonazo Que combino a veces también con perico y si me parcho con mao La farra es de locos y salgo con la banda a tres días loco Los fendices blancos que ronco en los rocos ambientes hostiles portando corotos Me arrepiento de haberle dicho que algunos que somos familia Cuando lo que son el liebre es esperando que me los devore de día en vigilia Los veo con los ojos del diablo y les di mucho tiempo pa' arreglar Me botan la buena con cevicia y yo me las pillo que antes de que la boten Ya sé por qué se siente la doble y su envidia Yo no tengo la culpa de que su vida sea una puta mierda fraca super puta Ahora les quedo debiendo porque no les hablo Como esperan pues cojan la curva Despegué la breve si les duele mucho gonorreas que sobran Póngase a llorar que usted me acaba de conocer Y más nunca loca se le va a olvidar que me dicen gadán Estoy esperando pa' cantarles esta mierda en la cara modofocas Estoy esperando pa' cantarles esta mierda en la cara modofocas Cuando ya no partan con uno se les descoza esa queta Les dicen terapia's toca estar al loro la mala Pa' los que me muestren las uelas yo tengo una fan confundida Que cree que somos hermanos pero no lo somos Soplando pericos montando, cocinas con patos hablando de todos Torciendo la queta qué modo de duda si misma hijueputa se les va a quedar No todas las liebes, que tal que el tigre cuando sale por liebres de casa a cazar Amigo no mata que amigo si toca matarlo es porque se puso a traicionar Entendí lo que usted era cuando lo vi sonriendo con gente que le cae mal Estoy esperando pa' cantarles esta mierda en la cara, modo focas Estoy esperando pa' cantarles esta mierda en la cara, modo focas Estoy esperando pa' cantarles esta mierda en la cara, modo focas Modo focas, modo focas, modo focas Estoy esperando pa' cantarles esta mierda en la cara, modo focas Estoy esperando pa' cantarles esta mierda en la cara, modo focas Estoy esperando pa' cantarles esta mierda en la cara Modofocas, 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 modofocas Que no les queden dudas y picaran acá